¿Cómo están amigos? Nuevamente con ustedes, acompañándolos y trayéndole ahora las runas. Vamos a ver qué traen las runas el día de hoy. Puedes hacer una pregunta desde tu casa. Así que aprovechemos. Aries, ¿quieres un sí o un no? ¿Qué pregunta quieres hacer? Bueno, sale un hermoso sí. Hegel, la fuerza de la naturaleza. Recuerda, cuando sale aparece Hegel, no solamente te está indicando un día de triunfo y de honores, también te está hablando de que tienes que armonizar tu casa en todo lo natural. Flores, plantas, de repente por ahí frutas, todo lo que puedas. En relación al trabajo, un triunfo. En relación al amor, dice, de cabeza, algún mal humor o algún fastidio que no debe pagar tu pareja. Tienes que calmarte, Aries. Tauro, una pregunta, ¿sí o no? Un hermoso sí. Y es Hefiu, la runa de la amistad. Es un as de euros que habla amigos, habla de gente que te rodea. Es un día espectacular donde te hace sentir amado, querido, protegido, ayudado, como que no te va a faltar manos para que te den apapachos. Así que es un día espectacular en todo lo que sea un plano, estudio o trabajo. En el lado amoroso, de cabeza. En ese lado tienes que tener un poquito más de paciencia. El problema tuyo, terquedad y no paciencia. Así que corrige. Vamos con Géminis. Géminis, a mí me pregunta, ¿sí o no? Es un no. Sale de cabeza, sale berrana. Y berrana es el crecimiento profesional. Y está así. ¿Por qué? Porque de alguna forma te has estancado, te has acomodado. Y ya no hay donde ejercer, ya no hay donde crecer. Pero ya no estudias, no te preparas o algo ha pasado contigo. Así que mucho cuidado con Géminis. Y en el plano sentimental vamos a ver cómo son las cosas. Odín, la runa máxima, salió en el lado sentimental. Así que prepárate porque vas a vivir un momento muy hermoso el día de hoy. Una persona mayor también te dará algún tipo de, no sé, de apoyo económico o apoyo emocional. Vamos con cáncer. Cáncer sí o no, sí o no. Es un hermoso sí. Salió win. La victoria es un sí. Y habla sobre todo de la gente cuando tiene algún tipo de proyecto o negocio que igualmente estaba estancado y va a crecer. Es un día donde a partir del mediodía comienzan a verse cosas muy positivas para ti. Una llamada también va a haber. En el lado amoroso, manás, el yo interior, de pie. Hay amor de su pareja, no hay desconfianza. Ten cuidado con las dudas o con los celos. Gracias.